Hoy la cita es con Sara Córdoba. Sara Córdoba es asistente del área de programación Ciudad Cultural Conex. Con ella conversamos sobre los criterios de programación y los espacios que ofrece el Conex. Bueno Sara, gracias por estar en esta cita, en este segundo programa de este ciclo de televisión que hacemos acá desde Galvez. Y bueno, la idea es un poco que les cuentes al público, a nuestra audiencia, qué es el Centro Cultural Conex y bueno, cuáles son los valores que dan hacia la parte artística en esto que es la cultura. Bueno, gracias antes que nada a vos Adrián por la invitación a la entrevista. Bueno, y ahora te cuento un poco, nosotros en Ciudad Cultural Conex el objetivo es programar actividades no solo de teatro, también de música y otro tipo de actividades que estén involucradas más a todos los miembros de la familia. Hay muchas actividades que son aptas para todo público, actividades que están destinadas al público infantil, niños a partir de los dos años. Y la idea es que la propuesta no solo tenga contenido de vanguardia, sino también como un contenido nuevo y abrir las posibilidades a que empiece a circular programación que habitualmente en otros espacios no se ve tanto. Como abrir las posibilidades de que nuevos grupos empiezan a mostrar su forma de impartir, digo, lo que hacen y el arte en sí al cual están abocados, ¿no? Por eso nosotros tenemos dentro de la programación espectáculos como de repente destinados a música Afrobeat, que es una música oriunda del África. Después también hemos tenido espectáculos destinados a la música flamenco, digo, como la oferta es muy variada con el propósito de que justamente la comunidad se sienta parte de esta programación que está diversificada y que tiene como objetivo principal acercar diferentes tipos de artes al público en general. Sara, en el área que estás involucrada vos, ahí en el centro, que es la de programación, ¿cuáles son los criterios que se toman a la hora de terminar una obra, un espectáculo para que lo pueda disfrutar el público? Sí, hay un criterio que nosotros tenemos y es que absolutamente siempre que llega material, una carpeta, ya sea una compañía de danza, de teatro, productores de un ciclo de cine, también lo que el objetivo principal es que nada se deje de ver, o sea que todo se revise y que se analice si está dentro como del carácter general que tenemos con la programación, digo, siempre tratamos de que el criterio, digamos, bueno, esto puede ir dentro de lo que nosotros ofrecemos. Eso principalmente. Y después, o sea, como hay muchas cosas que es de acuerdo al material, por ahí si el material ya fue estrenado en otra oportunidad, si en realidad es un estreno, no tanto de ver quién es el autor, sino de ver cómo es la propuesta. Porque hay muchos espectáculos que por ahí vienen que son de compañías que es el primer proyecto que tienen y sin embargo el material es interesante, tiene un vuelo, digo, muy creativo, la propuesta está buena, y vemos que es viable y hay como muchas cosas que uno evalúa, costo de entrada, el personal que trabaja, son muchas cosas, pero bueno, tratamos como de evaluarlas y siempre darle la chance a todo, ¿no? Sara, para aquellos que nos están escuchando, me refiero a los artistas, a los gestores culturales, que tienen una obra o algún proyecto, ¿les puede acercar a ustedes? ¿Le dan la posibilidad a los artistas, a los productores, a ustedes? Sí, nosotros inclusive recibimos el material acá mismo en la oficina de lunes a viernes de 10 de la mañana a 19 horas, el material se recibe desde la recepción que está ubicada en Sarmiento 3125 y se deriva en el mismo día al área de programación. Y en el área de programación, yo lo que hago es reviso al material, como después me comunico con las compañías, y también pueden acercar el material o previamente por mail, a mi mail que es sara.cudadculturalconex.org, coordinar una charla para que ellos vengan y no solo acerquen el material y también como disipar un poco la incertidumbre de si lo ven, si no lo ven, si alguien te va a responder. Y bueno, se encuentran conmigo, yo les recibo el material en persona y podemos charlar un poquito más acerca de qué se trata el proyecto y cuál es la idea. Para lo que queda del año, ¿cuáles son los números que están por venir o los futuros programas que tiene el centro? Nosotros por el momento, para la segunda parte del año, vamos a tener programado un festival muy grande de Afrobeat, que va a ser el Día Fela, puede ser el aniversario de la muerte de la Kuti, que fue el creador de ese género en África, eso como en plano general. Después también vamos a seguir con el ciclo de cine, Procepción Esfora de la Común, que en el verano se hizo al aire libre y este año se hace en una sala de las mismas dimensiones, pero techada. Después vamos a seguir con la programación de teatro, que en principio arranca en la primera parte del año, que es hasta julio, con posibilidades de sumar contenido. Vamos a tener obras como Desencajados, que es un ciclo de filosofía en música, Cotidiano, que es una comedia que habla acerca de historias de amor imposibles. Tenemos un espectáculo musical Tic 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 Bum, que está los días viernes. Y después tenemos grandes musicales en La Sala A, que es una sala que tiene capacidad para 600 personas, que uno es el espectáculo de cascanueces, que es para chicos, palets. Por suerte todo está yendo bien y hemos hace poco puesto 5.000 ciencias al evento, ahora agregamos las funciones. Y después, bueno, en la segunda parte del año se van a ir sumando, sobre todo para vacaciones inviernos, espectáculos destinados para chicos, con conciertos como los de Magdalena Fleitas. Vamos a tener la obra El Mundo es Mío, de Los Itotos, que es un grupo que ya ha trabajado en conexión con obras, leído muy bien. Vamos a estar sumando a otro espectáculo que se llama Menen Actor, que ahí sí no está destinado para chicos, sino más bien para adultos. Que va a estar los días domingos a partir de junio. Y después, bueno, hay mucha programación que se va sumando, digo, con un mes de anterioridad. Sobre todo lo que es música, como vamos sumando otras noches, vamos a tener otras noches de Mambo, también de una fundia alternativa, con bandas de Fundia del Perú. Y demás, digo, como vamos sumando mucho contenido a diario también. Bueno, Sara, te queremos agradecer esta conexión, esta cita, por estar en esta cita. Y bueno, felicitarlos a ustedes por el gran trabajo que están haciendo. Bueno, nosotros también les agradecemos el espacio y el interés para poder entrevistarnos. Yo les agradezco en nombre de todo Ciudad Cultural Conex y los invito, bueno, que cuando estén por Buenos Aires, o como en lo informal, no tienen más que avisarnos y van a ser más que bienvenidos.